Un incendio de proporciones se produjo en la localidad de San Fernando, afectando a tres locales comerciales. Hasta el lugar acudió la totalidad de compañías de bomberos de la comuna, además de contar con el apoyo de Timbarongo y Palmilla. En estos momentos tenemos un incendio estructural donde fueron dañados tres locales comerciales, la venta de pollo asado, un local de venta de comida rápida y una panadería. Un funcionario de bomberos resultó con heridas leves. Las causas del incendio están siendo aún investigadas.